¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. El presidente de la República, Rafael Correa, visita la Amazonía ecuatoriana, en donde cumple una intensa agenda, que arrancó cerca de las 10 de la mañana cuando arribó a la parroquia Moyún en la provincia de Napo. Allí el mandatario fue recibido por miles de moradores que salieron a saludar a su presidente. Posteriormente se dirigió a las instalaciones de la Universidad Iquiam, una de las instituciones de conocimiento emblemáticas que se construyen en el Tena, y que ya cuenta con el aval de la Asamblea Nacional para su creación. Nos hemos acostumbrado a engaños sociales, ¿no? Llamar a la universidad cualquier cosa. Debemos ser muy exigentes. Se han cerrado universidades, se tienen que seguir evaluando las universidades existentes, tienen que seguir mejorando y tenemos que crear universidades a nivel mundial. Y esta es una de esas universidades. Aquí se desarrollará el Gabinete Sectorial de los Ministerios Coordinadores de Talento Humano. Esta universidad representa la esperanza de un futuro mejor, de un futuro de prosperidad, porque hemos podido constatar que ningún cambio importante se puede efectuar si es que no formamos a nuestro talento humano. De allí el Jefe de Estado visitó el Bosque Protector El Colonso, que está localizado entre las parroquias Archidona y Cotundo. En horas de la tarde se tiene previsto que se desarrolle precisamente el Gabinete Sectorial. Las actividades del mandatario culminarán con el habitual conversatorio con los medios de comunicación. Así se desarrolla la agenda del presidente Rafael Correa hasta el momento en la provincia del Napo. En nuestro noticiero estelar de las 19 horas ampliaremos la información. Buenas tardes.